El PAN o el PUN fue un movimiento juvenil que existió a finales de los 70 y que se creó mayormente en Inglaterra y Estados Unidos. Y que cuando llegó a Baracaldo tuvimos un representante fiel de ese movimiento llamado Juan Carlos, más conocido como Xavi. ¿Cómo te trata la gente de Baracaldo? ¿Siente que te quieren o te ven como un bicho raro? Siento que me quieren. Mucha gente de aquí me quiere de verdad. Y se le agradezco a todo el mundo y de verdad que sí, se le agradezco a todo el mundo. Y se que me quieren de corazón. ¿Es verdad que se te nombran varios libros que tratan de Baracaldo? Sí, es verdad. Y el PUN de la margen izquierda, es verdad. Ese es mi nombre. ¿Te consideras parte de la historia de Baracaldo? Yo hasta la médula. ¿Crees que te recordarán dentro de 50 años en Baracaldo o te importa un bledo? Sí, sí me recordarán. Sí, sí me recordarán. A mí me gustaría que me recordasen como buena persona que he sido con todo el mundo y sin sentirme con nadie. Ahí he estado siempre ayudando a la gente lo que he podido y así se le dio. No hay PUN que se embarcaran y eso ya, el PUN se acabó embarcando ya. Hay cuatro. Cuatro de los de antaño, los demás nada. No existen. Bueno, a mi manera soy feliz. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? A mi manera soy feliz. Me gustaría, no sé, que cambiaría un poco todo como antaño, a ver estaba. Viste también los viejos tiempos. Los viejos tiempos. Y tú te relacionabas además con mucha gente, con los escorbutos, con la casca aquí en Baracalha. Y con muchos grupos en Baracalha, con la vulpes, con mucha gente. A la vulpes también, sí, claro. Tu eras un icono dentro de ellos, ¿no? Claro, con mucha gente, sí. Era único, era único. Era como el padrino. El padrino. Sí, qué bueno. ¿Siempre te llevaban y siempre andabas con ellos? Siempre andabas con ellos, siempre, siempre. De hecho, con los escorbutos, pues ya te digo, ya acabamos las canciones, que hay cosas que nos habían pasado con mucha policía, poca diversión, siempre nos paramos a la policía. Eso. Y... Los problemas con las policías también han sido... Mucho, mucho. La policía, bueno, las drogas han agaranzado, pero la policía ha quemado a mucha gente, a mucha juventud. Y al final acabó así todo, muertos. Yo me busco la vida con... vendiendo pañuelitos, grito pañuelitos por la calle, la gente que me quiere y me quiere bien, me dan la voluntad que pueden y se los agradezco con todo mi corazón y les doy los pañuelitos y buena suerte. A todos los baracaldeses y baracaldesas y todo el mundo que me conozca. Y yo soy así y bueno, y moriré así. Porque soy un tío por mi camino, creo yo, no sé. La gente, bueno, la gente me quiere y se los agradezco con todo mi corazón y todo mi alma. Sí, a Ruba, a mi amigo Ruba y a muchos amigos que tengo por ahí, como... Yosu, el de Puente Romano, Yosu, que vive en Bagacha y mis colegas de Bagacha y los punkis de Faso y mucha gente que conozco a todos muchos besos y mucho cariño. Con un tono de cariño a todos. La juventud la veo muy perdida. A la juventud la veo muy perdida. Ya no más que estén perdidas porque estamos en malos tiempos, ni trabajo, ni nada. Yo me tengo que inventar el trabajo y tengo que vender pañuelos y muchos tienen que inventarse el trabajo. Porque está la cosa muy mal y bueno, la juventud pues yo creo que va muy mal porque no saben pa' dónde ir y no tienen sitio donde estar, claro. Porque si tendrían un sitio donde estar, pues ahí estarían todos, pero es que no hay ningún sitio donde estar. Hoy en día nadie se une pa' crear ya nada, ya está todo inventado, me parece a mí, no sé. O sea, ¿qué piensan ellos que está todo inventado? Pero ya no es lo que había antes. Antes era masas para rendificar algo, pues siempre antaño pues se unía la gente. Ahora ya no se une como antes la gente. Ahora va cada uno a su bola y bueno, y si te ha pasado algo, pasan hasta que no les pasa a ellos, ¿no sabes? La gente, la gente es así, hasta que no les pasa a uno, pues mira, pues a mi vecino les ha pasado esto. Hasta va, hasta que no me pasa a mí, me despido por el cojo a la carne, me despido. Y de la gente que me quiere realmente, que me quiere de corazón, de esto me despido. De la gente que me apoya, que siempre me ha apoyado, que siempre ha estado ahí para lo bueno y para lo malo. Gentes ignorantes que antes nos tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos. Cobardes que van de valientes, hablando de nosotros mal ante la gente. ¿Creéis que todo tiene un límite? Así estáis todos, levitados. ¡Cuidado, vindad a los avisados somos los mismos que cuando empezamos! Cuidado, verdad, los avisamos, somos los niños que igual no entretamos Cuidado, verdad, los avisamos, somos los niños que igual no entretamos Cuidado, verdad, los avisamos, somos los niños que igual no entretamos